2 y 2 minutos de la tarde, tenemos información de última hora que se registra en la capital del departamento de Santander, exactamente en la diagonal 15 con calle 56, donde un alférez es agredido luego de solicitarle la documentación necesaria a un conductor del vehículo, quien inmediatamente lo agrede. Ahí estamos observando las imágenes de este video que nos hacen llegar a Oriente Noticias. Impactantes imágenes, por eso solicitamos a todos los conductores mayor tolerancia con los uniformados teniendo que están cumpliendo su labor, teniendo en cuenta que están cumpliendo con su labor especialmente en esta época decembrina.